Este lunes 14 de octubre, bajarán por segunda ocasión en el año las vírgenes de Copoya. Las tres imágenes marianas llegarán al domicilio de la familia José Cabrera, ubicado en la colonia San José Terán de Tuxtla Gutiérrez. Esta actividad tendrá lugar la mañana de este lunes 14 de octubre y se partirá de la casa del presidente de festejos, ubicada en el ejido de Copoya, para partir de ahí y hacer el recorrido como dicta el costumbre. En este año, la familia José Cabrera tendrá por 10 días las tres imágenes de las copollitas que bajarán del 14 al 23 de octubre en este domicilio. Se ha investigado y documentado que esta traición tiene más de 300 años y en la actualidad se mantiene en la memoria del pueblo Soquetuxtleco. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.